Un centenar de asistentes de la educación del norte y sur del país se reúnen en la comuna de Furtillar en el marco de la 40ª Asamblea Nacional, la cual tiene como objetivo buscar acciones y medidas que mejoren sus condiciones laborales. Así lo dio a conocer en la ceremonia de inauguración de la Asamblea el presidente de la CONFEMUCH, asistente de la educación, Arturo Escaresopaso. Mira, los desafíos que nosotros tenemos hay uno sumamente importante y que ha sido una demanda histórica de este sector, que es el estatuto propio de los asistentes de la educación. Y este estatuto está, hasta este minuto, con el proyecto de nueva educación pública, muy bien encaminado. Pero eso todavía no es una realidad porque este proyecto tiene que pasar, efectivamente ahora ya pasó al Senado y debe salir de ahí. Y solamente es un segundo trámite y después otro tercer trámite, la Cámara Baja, que eso va a implicar que nosotros debemos defender en este proyecto y va a ser, obviamente, uno de los puntos que vamos a tener que discutir, cómo vamos a defender dos articulados muy especiales que tiene este proyecto de nueva educación pública. El primero establece que los asistentes de la educación se van a regir por un estatuto propio, el cual va a contener todas las normas de ingreso de las funciones y también va a contener, estandarizar las remuneraciones a través de los distintos estamentos que ya hay un acuerdo, por lo menos con el gobierno en ello, de tener cinco estamentos dentro del sector. Y eso, no hoy día tenemos tres por ley, pero estos serían cinco. Y dentro de esos cinco estamentos estaría, obviamente, el primero los profesionales, los técnicos, después los técnicos de mando medio, los administrativos y los auxiliares. Y para ello se debe, primero, homologar las funciones y estandarizar, efectivamente, sus remuneraciones. En la ceremonia de apertura de la Asamblea, el alcalde de la Comuna de Frutillar, Ramón Espinosa, dio la bienvenida al centenar de participantes y destacó la importancia de este sector en la educación chilena. Bueno, efectivamente, para nosotros es una alegría tener a los dirigentes de distintas comunas, de Arica, de Guayaque, en Frutillar, en esta Asamblea de la Confebuncha, en el Nacional, Asamblea Ordinaria, donde ellos van a dar cuenta de los avances que han conseguido en el último periodo en materia legislativa. De hecho, lograron sacar una ley de incentivo al retiro, que fue una pelea muy importante, que ya es una realidad, está a punto de ser promulgada. Y, en segundo lugar, están trabajando fuerte, digamos, por lograr un estatuto propio, así como lo tienen los docentes, que les dé, por un lado, estabilidad laboral, que pueda normar las funciones de cada uno de los trabajadores de la educación y, sobre todo, pueda equiparar lo que son las condiciones laborales en materia de remuneraciones, en materia de contratos y de funciones. Y que haya una carrera también, de fondo, para ellos, dentro de lo que es la administración pública de educación. En el marco de su cuadragésima Asamblea Ordinaria en Frutillar, los asistentes de la educación manifestaron la intención de lograr acuerdos para alcanzar las demandas históricas que permitan reivindicar al sector.